El molcajete Trae arrachera, trae chorizo Trae queso panela Trae nopal asado Trae aguacate, cebollitas cambray Y le damos con un toque de chicharrón Ay, mira, se me está haciendo agua la boca Delicioso para taquear Eso sí Y eso como para dos personas, ¿verdad? Para dos Yo creo Mira, y está, aparte que está Sí, muy caliente Es una piedra volcánica Piedra volcánica Piedra volcánica Mantiene las cosas calientes Esa es la idea Y también le da un sabor especial Así es Espectacular a la salsa Así es Y esto, esto me impresiona Es una quesadilla Quesadilla del santo Es una gringa Pero con arrachera Igual con tortilla de harina Lleva queso Lleva queso Lleva arrachera Y va sobre una cama de salsa verde Y la bañamos con un caldillo de frijol La gratinamos Y le ponemos un topping de salsa mexicana O pico de gallo, como le quieran llamar Pruébalo, hombre Pruébalo, pruébalo No sabes qué rico está esto Salseado y todo Ahora sí que me voy a poner Super light Sí, pero está delicioso Y aquí acompañado a mi margarita de mango Oye, pues salud, ¿no? Por el gusto Primero, salud, ¿verdad? Que este, que otro Muchísimas gracias por estar aquí Mangos recién cortados Sabe, ¿verdad? Sí, trae pulpa Y ahora seguimos Con nuestra quesadilla de arrachera Está bueno, ¿verdad? Ay, me encantó Sí Es como una sábana, pero como quesadilla Sí, exactamente Sí, la combinación de la salsa verde Con el caldillo de frijol Es excelente No, 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 no Así que De verdad está Buenísimo, ¿verdad? No cabe duda que aquí en la chilanguita Está para disfrutarse Saborearse Con todo sentido Y con todos los sentidos Te esperamos en la chilanguita De la Ciudad de México Muchísimas gracias, Arturo Hombre, gracias a ustedes por estar aquí Y los esperamos pronto Y buen provecho Gracias ¿Y pronto en Madrid? Seguro Ajá